Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de la movida actividad deportiva que por estos días se está presentando en la localidad, donde ciclismo, también el deporte y el atletismo son protagonistas. Diferentes actividades deportivas de fin de año tiene programada la Dirección de Deportes Local, con el fin de incentivar la actividad física en Sonson. Igualmente, los torneos deportivos regulares se encuentran actualmente en la etapa final, los cuales se retomaron varios meses después del inicio de la cuarentena nacional. Contarles que se ha realizado con un éxito total la final del torneo municipal de fútbol y también la final de un encuentro deportivo de atletismo realizado en la Plaza de la Henao, con edades entre los 8 y los 18 años de edad. Después, parte de la maratón de Sembrina, que hemos, desde la Dirección Técnica de Deportes y la Alcaldía de Sonson, el futuro es ahora, hemos implementado finalizando este año, generando espacios de deporte para toda la comunidad. De la misma manera, invitarlos para el próximo 20 de diciembre, domingo, desde las 8 de la mañana, una competencia que va a tener lugar en el Parque Recreativo La Pinera, desde las 8 de la mañana. Quienes participan desde los 7 años en adelante, hasta los 80, 100 años. Quien tenga una bicicleta todoterreno, lo invitamos para que esté en este parque, con medidas de bioseguridad y para que hagamos un tema recreativo bien interesante. Para la competencia de MTB en el Parque Recreativo La Pinera, deben de contactarse con un instructor, se llama José Jesús Herrera, lo pueden localizar en la Ciudadela Educativa, El Lago, o lo pueden localizar en el Liceo, en las tardes, de las 3 de la tarde en adelante, para hacer las correspondientes inscripciones, y a través también del Club Municipal de Ciclismo. Como siempre, a la comunidad sonzoneña, se le hace el llamado a apropiarse de los diferentes escenarios y espacios deportivos que se brindan desde la municipalidad. Y también contarles que ya hemos terminado la cubierta y la placa del Parque Activo Saludable. En próximos días, la Gobernación de Antioquia va a venir a instalarlo, y le daremos inauguración antes de terminar el año. Le estaremos diciendo a toda la comunidad y mostrando este hermoso parque. Invitación para toda la comunidad, participen de todos estos torneos. También vamos a tener un vacacional de cancha sintética, vamos a tener un vacacional de voleibol. Invitarlos que participen, que a pesar de la contingencia sanitaria, podemos con medidas de seguridad hacer recreación y práctica de deporte. También decirles que como inauguramos el Parque Activo Saludable, queriendo Dios a final de año, que acudan masivamente a él, para que se apropien de este espacio que queda en la parte de atrás del Estadio Héctor Urrea Hernández, tras la tribuna norte, tras la portería norte. Entonces, toda la comunidad, desde los niños hasta las personas más adultas, estamos conectados con la Maratón Decembrina de Deportes.